¿Cómo es? Sí Se tienen 30 kilos ¿Se tienen 30 kilos de qué? ¿De qué? De normal, de fruto seco ¿Y? A un precio de 12 euros 12 euros el kilo Y 50 kilos de otro ejercicio es ¿Y qué te piden? Si se mezclan los dos subtítulos ¿A qué precio tendrán 30 kilos de mezcla? Esto lo hicimos ayer Yo lo sé, no sé Yo lo tengo un número aquí Y los otros ya que tenían Y ese tampoco será Problema de mezcla Rubén, ¿esto te suena a ti o no? ¿Nada? Esto es muy fácil Cuando tienes que mezclar dos cosas Y ponerle un precio Pones Una tabla Donde pongas La cantidad El precio Y el total Para cada uno de los dos Para el normal Y para el extra Y ahora Cantidad es normal 30 kilos Precio 12 Cantidad del extra 50 kilos Extra Digo precio 14 Y calculo ¿Cuánto me he gastado en total? ¿Cuánto me gastaría? 30 por 12 360 Y 50 por 14 700 Y estos son 1060 ¿Vale? Y kilos en total Tengo 80 Entonces ¿A qué precio Lo tengo que vender? ¿A qué precio Lo tengo que vender? Para que sea Para que Me salga Por lo mismo Que lo he comprado ¿Qué hago? Pues el precio Al que lo tengo que vender Es X Para que me dé 80 por X 1060 Que es lo mismo Que me he gastado Si yo hago una mezcla Para que me salga Lo mismo Para que me cueste Lo mismo Tengo que venderlo a X Y X me da 1060 Entre 80 Que es 13,25 Si son dos iguales Como los tíos Dos iguales Si es lo mismo Que hicimos ayer Fíjate Que El precio Está entre El del normal Y el del extra ¿Vale? ¿Por qué Se acerca más Al precio del extra Que al precio del normal? Porque de este Tengo más kilos ¿Vale? Venga Pero ¿Entendéis lo que es esto? ¿Seguro? Cuando haces una mezcla El precio Un número intermedio Entre los dos Que tienes aquí ¿Y por qué miras la solución? Que tiene que